Cervell, el gobierno y las policías, además de las Fuerzas Armadas, se reunieron para coordinar las elecciones del 26 y 27 de octubre. Las autoridades recordaron las multas para quienes no vayan a votar o incumplan con la obligación de ser vocal de mesa. ¿Sabes que hay elecciones la próxima semana? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, más o menos tengo claro. ¿Está ya informada de los candidatos? Muy informada. En proceso todavía. Más o menos informados, con los candidatos claros o algo de dudas, así se enfrenta a los chilenos a un nuevo proceso eleccionario. 26 y 27 de octubre. Sábado y domingo. Este año serán dos días para poder elegir a gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales. ¿Irá a votar? No hay mucho de dónde elegir, pero es importante. Obviamente, lo que implica para nuestro país es súper importante. Nosotros fans de la democracia. Fans de la democracia. Se declaran algunos. Ahora, si su entusiasmo es menor, recuerde que hay multas por no votar. Se trata de media UTM, cerca de 33 mil pesos. En caso de estar a más de 200 kilómetros de su local de votación, debe dejar una constancia en carabineros para luego presentarla ante el juez. Y en otros casos... Y es muy importante que guarde la documentación, por ejemplo, que viajó al extranjero o los certificados médicos del caso. Si es presente todo, la documentación es lo que le permite probar ante el juez esa situación. Pero eso no es todo. ¿Revisaste si es que eres vocal? Sí. ¿Y? No, por suerte no. Sí lo vi, pero no, no sé vocal de mesa, por suerte. Por verdad, no creo. Si aún no lo ha hecho, ingrese a CERVEL.cl, haga clic en consulta de datos y averigüe si fue designado vocal, pues de incumplir su obligación se expone a multas de 2 a 8 UTM, es decir, entre 133 y 532 mil pesos aproximadamente. Ir para cumplir para que no me multen, nada más, porque no creo en nada más que en Dios. Las excusas... Ya no hay plazo para excusas. Si una persona tiene una excusa que sobreviene en estos días o fue un vocal reemplazante y no puede asistir, esa excusa obviamente después la tiene que hacer ante el juez de policía local que va a ser citado. El transporte y la seguridad se reforzarán en todo el país y habrá permisos especiales para quienes trabajen los días de votación. La ley contempla un permiso laboral de tres horas para que las personas puedan ir a votar o bien ir a excusarse en caso que lo requieran. Y además van a contar con un permiso laboral para poder asistir en caso de tener que ser vocales, miembros de los consejos, de las juntas electorales, de los colegios escrutadores. En la región metropolitana tenemos un plan de adelantamiento de los horarios de los servicios de metro, también de los servicios de EFE. El día sábado tendremos un servicio mejorado con un 20% y el día domingo un 38% más de operación. En regiones tenemos 2.838 servicios que están especialmente desarrollados para estas elecciones. Gobierno CERVEL, policías y fuerzas armadas ya coordinaron la logística de ambas jornadas. 15.450.000 personas habilitadas para sufragar y más de 3.000 locales de votación en todo el país. Despliegue listo para el próximo 26 y 27 de octubre. El llamado... ¡Vayan a votar! Buenas noticias para quienes estén pensando en comprar una vivienda, porque las tasas hipotecarias están bajando y han llegado a su menor nivel en este año. De hecho, en promedio están en 4,7% y para el próximo año, según los expertos, podrían llegar a 4% de interés. Arrendamos, bueno, yo arriendo igual, entonces lo vemos difícil arrendando, entonces el tener algo propio se ve lejano, muy lejano. La opinión de Millaray podría ser la suya. El sueño de la casa propia parece aún estar lejos y eso se ha mantenido en el último tiempo. Comprar algo con hipoteca porque sale muy caro, yo creo. Somos de región y venirnos a Santiago ha sido un sacrificio tremendo y la idea como de siquiera comprar se ve un sueño para mucho, mucho más adelante. Y es que las tasas de los créditos hipotecarios no han sido convenientes en los últimos años. Pero ojo, porque éstas habrían retomado la tendencia a la baja, retrocediendo su menor nivel desde inicios de mayo. Actualmente se observa que las tasas hipotecarias están a la baja, estamos viendo tasas en torno al 4,7%. Más o menos el 23 de noviembre del año 2023 observó un aumento en las tasas hipotecarias, llegando a un 5,3%. Yo creo que la tendencia baja es adelantador, habla de un crecimiento de la economía chilena, pero también hay que estar pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos y del comportamiento de los mercados para ver si esta baja se va a seguir sosteniendo en el tiempo. Una oportunidad para los interesados. De hecho hay varios ofertones de propiedades. Un ejemplo de ello es el plan inmobiliario, un cyber de viviendas que comienza este próximo lunes. Se hacen esfuerzos importantes por tratar de tener ofertas que sean bastante interesantes para las personas. Y hemos visto, no podemos adelantar las ofertas, pero les pedimos que ya empiecen a mirar quienes van a participar. Pero hemos visto en ocasiones anteriores que las ofertas generalmente están en los bancos en buenas tasas, pero además en las inmobiliarias en descuentos importantes en el pie o otorgamiento de otros incentivos para esa compra, que después no se ven esos incentivos. Son más de 70 empresas del rubro que estarán ofreciendo opciones de financiamiento, formas de pago en el pie y futuras cuotas. Pretenden así reactivar el mercado inmobiliario. Nosotros tenemos promociones y oportunidades en descuentos importantes. En mi caso nosotros vamos a tener hasta el 23% en el valor del departamento, que es muy importante. Ofertas que podrá encontrar en este cyber inmobiliario. Pero, ¿es ahorro un buen momento para pensar en invertir? ¿O hay que esperar a fin de año? Yo creo que si una persona cuenta con ahorro, es un buen momento para comprar una casa. Hay que ver también cómo se está comportando el mercado en el futuro. Se esperaría que las tasas fueran bajando a fin de año y también incluso podamos ver en el 2025 tasas en torno, como les decía, al 4%. Pero para tener una idea, con una tasa actual en promedio de 4,7% y una vivienda de 2.500 UF, ¿cuál sería el resultado? Podríamos tener una disminución de más o menos 400 UF, por lo que el departamento estará a 2.100 UF. Sería más o menos 10 o 15 millones de pesos. Como sea, el escenario de los créditos hipotecarios parece estar mejorando y podría seguir así si la tendencia a fin de año se mantiene. E incluso en el 2025 ver tasas de hasta un 4%. El futbolista Marcelo Díaz fue víctima de un robo en un servicentro de Vitacura, donde le quitaron su camioneta. Horas después, el vehículo fue utilizado para otro robo en Chicureo. La PDI recuperó la camioneta y detuvo a dos adolescentes involucrados en este y otros delitos. Uno de los vehículos estaría relacionado con el robo al jugador de fútbol Marcelo Díaz. Descienden, como les mencioné, siete personas y bajo esa dinámica lo intimidan, lo hacen descender y les sustraen la especie. Y a la vez su camioneta. Se realizaron 12 entradas y registros a domicilio en distintos sectores de la región metropolitana. Y así que no hallamos el vehículo aquí en este sector. Marcelo Díaz, futbolista nacional que es noticia, esta vez fuera de la cancha. Todo esto luego de ser víctima de una violenta encerrona durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Vitacura. Cerca de las 3 de la madrugada, el deportista cargaba combustible en una estación de servicio. Cuando se disponía a abandonar el lugar, fue interceptado por dos vehículos de los cuales descendieron varios sujetos que lo amenazaron y obligaron a bajar del auto. Sabían que era Marcelo Díaz. Fueron agresivos, le golpearon la camioneta con un fierro y uno sacó un arma y lo bajaron. Y eso, y acá quedó Marcelo Díaz hasta que llegó Paciudana con un carabinero, una pistola, un fierro que equivocaba hoy. Es abordado por dos vehículos de los cuales descienden aproximadamente siete sujetos, varios de ellos premunidos con armas de fuego. Los intimidan, los hacen descender del vehículo y les sustraen diversas especies. Dentro de ellas documentación, teléfono celular y claramente la camioneta. A pesar del violento actuar de los delincuentes, el deportista resultó ileso y fue asistido por otros clientes para luego denunciar el hecho en una comisaría. Solo unas horas más tarde, el futbolista nacional se enteró que su camioneta Chevrolet Silverado fue utilizada por los mismos sujetos para realizar otro delito, esta vez en una tienda Oxxo de Chicureo. De hecho, la parte posterior del vehículo fue utilizada para investir en la entrada del local. Un número indeterminado de individuos habrían realizado el robo con fuerza en un lugar del local Oxxo, sustrayendo diversas especies, entre las cuales se consideran cigarrillos, eventualmente dinero. Uno de los vehículos estaría relacionado con el robo al jugador de fútbol Marcelo Díaz. Gracias al sistema GPS, la policía de investigaciones logró estar con la camioneta del futbolista en una población de Cerro Navia, junto con eso. La PDI realizó allanamientos masivos en este mismo sector, resultando dos adolescentes detenidos, a quienes se les investiga por su participación en diversos robos y encerronas perpetrados en varias comunas de la región metropolitana. Y se está determinando si es que además participó en otros delitos que pudiesen haber ocurrido durante la noche y no solamente la pericia en la camioneta está siendo usada para dar con otros involucrados, sino que también otros vehículos que participaron. Pero sobre todo para dar con los responsables y detenerlos y llevarlos frente a la justicia. El mediocampista de la Universidad de Chile prefirió no referirse al robo, limitándose a utilizar sus redes sociales para señalar que se encontraba en buen estado de salud y agradecer el apoyo de sus seguidores. Todo esto tras ser víctima de este grupo de delincuentes que protagonizaron varios robos durante la madrugada.